Esa cruz Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Te hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir que amo Es el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Y de pronto nos rodeó el silencio Nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé Mañana no sé si podré Te estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y tenerte en mis brazos Y tenerte en mis brazos Te amo Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Gracias chico, gracias